Bienvenidos amigos, hoy les tengo una receta de un smoothie que es hidratante y refrescante perfecto para este verano. Hola amigos, mi nombre es la doctora Frey de Back to the Garden PR y hoy les tengo una de mis recetas favoritas de este verano. Todo lo que vamos a utilizar está en abundancia ahora mismo y es tremendo licuado para este clima, es hidratante, te llena de energía y refrescante. Esto es lo que vas a necesitar, de una a dos tazas de melón o sandía, de una a dos tazas de piña, dos tazas de rica agua de coco, vas a necesitar albahaca, en este caso estoy usando elbahaca tailandesa, pero puedes usar cualquiera. Y un bonche de cilantro. También vas a necesitar un envase para poner tu licuado y una licuadora. Vamos a comenzar. Primero echamos el agua de coco, luego añadimos el melón, que está muy en abundancia ahora mismo en Puerto Rico. Ahora añadimos nuestra sabrosa y dulce piña con un toque ácido que va perfecto con el dulce del melón. Pueden notar que estoy añadiendo el corazón de la piña, que tiene mucha fibra y es alto en potasio. Ahora añadimos nuestra albahaca y cilantro y esto le va a dar un toque refrescante a nuestra batida y licuar solo por algunos segundos, porque quieres mantener las hierbas en pedacitos chiquititos y licuar. Ahora vamos a probarlo. Está bien rico. Por el dulce del melón, el ácido de la piña y las hierbas le dan un toque bien refrescante. Bueno, espero que les haya gustado esta receta. Manténganse en comunicación con nosotros por backtothegardenpr.com, Facebook, Twitter, Instagram, donde pueden ver nuestros artículos, recetas y charlas. Que tengan un lindo día. Gracias. 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 Gracias.